Son seis, son chicos y chicas de hoy, soñadores, rebeldes, sigue su ritmo, la combinación es ideal, juventud, estilo, canciones y acción. Llega una nueva manera de disfrutar cada momento, cada instante. Vive Catwalk, de lunes a viernes a las cinco y media de la tarde en Antena 3 Televisión.